Acción Esta mañana decidió separarse y dejarlo Esta mañana no sirve Una mañana Una mañana Decidió separarse y dejarlo ¿Quién? Carla Pero Carla no sabía cómo iba a decirle a Manuel que ya no lo quería más De qué manera iba a cargar esa situación Siendo que hace tantos años estaban juntos Y hace poco estaban con planes de tener un hijo Organizar la boca no se entendió en su árbol Pero ella no mandaba más la situación Resulta que era un golpeador Y ella venía sufriendo hace mucho Intentaba hacer denuncias a la policía Hablar con las amigas pero no se animaba Quieto Nelson Estás cuando cerrando los ojos y moviendo el cuello Eso otra vez ¿Qué es lo que dijiste? Intentó hacer denuncias a la policía Hablar con amigas pero no se animaba Sabía que en primer lugar tenía que hablar ella Se dio cuenta que estaba embarazada No sabía cómo decirse lo a Manuel Sentía algo en el estómago Pero no era su bebé Bien, Emma Lo que sentía eran nervios Lo quería dejar pero a la vez iba a tener un bebé de él No quería dejar ese bebé sin padre Bien, él pensó en abortar pero dice que culpa tiene el que el padre sea un golpeador Entonces reflexionó y cuando Manuel llegó del trabajo Quiso hablar con él y decirle que no le gustaría que se separen debido a que estaba embarazada Quiso hablar con él, no usen potenciales ¿Cómo? ¿Habló con él o no habló con él? Vos decís quiso, no me sirve eso Ajá Ella quiso hablar y hablaste churriante, eso es churriante Ah, bien ¿Habló o no habló? Ok, llegó Manuel ¿Qué pasó? Habló con él y le dijo que... Que estaba embarazada Y que estaba muy feliz con la noticia Ok Pero en realidad tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar con él Porque en realidad ella tenía un cuchillo en su espalda porque tenía miedo... Quieto, pará vos, pará la moto, cuchillo, te plás Estás quieto, soltá los brazos Paráte derecho y relajarte un poco Otra vez En la cabeza Decime lo mismo que hiciste antes pero artículamente Acá me perdí Acá me perdí No me acuerdo cómo había terminado No importa lo que había dicho Igual, sí me entiendo qué ibas a decir Eh... Bien O sea, le dijo que estaba feliz y que estaba embarazada Eso fue lo que dijo él Acá para él Le dijo que estaba feliz y que estaba embarazada Él no reaccionó de la mejor manera En un primer impulso le golpeó la cara Bien, Emma Entonces, ella muy asustada Cada vez estaba menos segura De querer seguir con ese hombre Si así era con ella Tenía mucho miedo Tenía... No, muy bien Tenía mucho miedo de que Así como era violento con ella Lo sea con su hijo Y no quería ir con su hijo Decidió escapar Quiso irse Quiso irse pero él la forcejeó y no la dejó ir Le tocó enviar la cara pero no llegaba Estaba muy asustada porque si le hacía un movimiento muy grave podía dañar al hijo que iba a tener En ese momento viene la mamá de Carla Ella tocaba timbre pero no la dejaba ir a contestar la puerta Bien, Emma Muy bien Su marido la había encerrado en la habitación y no quería que salga Estaba muy asustada No sabía qué hacer Desesperada encuentra teléfono y decide llamar a su mamá que estaba en la puerta En busca de ayuda Su mamá se había olvidado del celular en su casa Por lo tanto no terminó Pero ante la espera de que nunca nadie abría la puerta La madre se iba a empujar y abrirla Para ver qué estaba pasando adentro Abrió la puerta, ¿verdad? Sí Tipo policía ¿Y qué pasó? Se encontró que había cosas tiradas en el suelo No había registro ni de él ni de ella No había registro Carla se había escapado por la ventana trasera Por la ventana de su operación Él salió corriendo tras ella y la madre quedó adentro de la casa Bien, Emma Con todas las pocas fuerzas que le quedaba pudo correr Corrió mucho y pudo escapar de su marido ¿Cómo corrió mucho? Es que corrió mucho Aparte, ¿cómo va a escapar? Se le viene a la historia O sea, algo No es que escapó Va corriendo y mi marido va atrás Es una pasada, imagínate Claro ¿Qué pasó? Corrió y... Corrió y unas pocas cuadras Bien patrullero Ahí está hablando Decidió subirse al patrullero Y volver a su casa en busca de su madre ¿Qué subió el marido? No, le pidió al patrullero que la dirija hacia su casa Vos pensá bien Viene una mina corrida Y le dices al patrullero Pero no es un mina madre ¿Qué le vas a ir? Que sube No te olvidés que está el tipo Corriendo atrás de ella un patrullero ¿Qué le dices ella cuando llega patrullero? Bueno Ella le comenta la situación al patrullero Estaba muy asustada Le comenta Llega al patrullero Salve al patrullero, corre a ese patrullero, al patrullero, tomamos de bici. Gracias. Bien. Llegó al patrullero, no es tan difícil. Llegó al patrullero y ella intentó pedir ayuda porque... ¿Intentó no? ¿Pidió o no pidió? Pidió ayuda. Estaba gritando que desde atrás estaba siguiendo a su marido muy violentamente, que lo quería golpear y que ya estaba embarazada. ¿Y qué pasó, hermano? El patrullero no la llevó a ver, siguió de largo. ¿Cómo no la llevó a ver? ¡Son trucudos! ¿Quién patrullero? ¡Lleve y de ayuda! ¡Me están corriendo de atrás! Dijo. ¿Quién la escuchó? Él se hizo pasar porque estaba herido, entendiendo la situación. Forcejeó con el policía, le sacó el arma y le pegó un tiro a él. No está mal, no está mal. Resumió esos 36 pasos de más, pero no está mal. Le pegó un tiro al cara. Última vuelta, vamos por ahí ya. Última vuelta. Carla estaba medio asustada. No sabía qué hacer. Ahora su marido de nosotros estaba violento, sino que... No tengo nada que hacer nada de las hijas, vamos. Su marido no solamente era violento, sino que era una asesina. Sí, su marido no solamente... Nosotros estaba... Para su suerte, un socio del patrullero estaba comprando en el kiosco y vio la situación. De modo que... Su marido ahora podría ser acusado de asesinato, encarcelarlo con pruebas. El cana ve que un tipo le saca el arma a su compañero, no al socio, pobre socio. Al compañero le dice un tiro y ¿qué hace el policía? Ahora te comprueba. Ahora te comprueba, le dice. ¿Qué hace el cana? ¿Te acuerdas de ahí? No, sigue. Se está haciendo la posta pasada. Apareció el padre. Vamos. Hay un cana que acá va a haber. El compañero lo acabó, tiene un chabón que viene con una mina. ¿Qué hace el policía? El policía o el compañero... El compañero o el policía... El compañero o el policía saca el arma y le dice que suelte el arma y se aleje de su mujer. No lo puedo creer. Contre.